Mi nombre es Wilson Stanley, vivo en Salt Lake City y tengo 35 años. Estoy aquí de vuelta y vengo a dar todo o nada. Eso, Wilson. Yo lo que sé hacer es cantar. Mucha gente me dice, oye, tienes buena voz, tienes más que todo personalidad, que es lo que mucha gente no lo tiene. ¿Quién te puso un pase? ¿Quién te puso el pase para variar? Nadie. Mira, si Ana Bárbara no te dio el pase, la verdad, yo me estoy empezando a asustar. Tengo todo para triunfar. Así soy yo, de bueno. Y tengo el talento, mucho talento. Y sí, bueno. Al conocerlos me prometiste, darme tu amor para toda la vida. Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentira. Fuera, fuera, fuera. Dejaste que de ti me enamorara, que me acostumbrara solamente a tu cariño. Y ahora estoy pagando mi condena. Tú no debiste estar conmigo, siendo ajena. No ves cuánto me da la vida. Fuera. Estaba buena la canción, hijo, pero la cantan por sin ningún lado. Wilson, hombre. ¡No!